¿Qué tú? Bueno amigos, ya estamos de vuelta a 1080p, la verdad es que ha sido muy interesante, mira, hemos probado a emitir en 2K, 4K y no ha funcionado, 2K, el juego muy bien, lo que es el streaming, mal. Bueno, lo importante, importante, importantísimo, ¿dónde está la escaleta? Creo que me la he descargado, pero no estoy seguro, bueno. Amigos, hoy vamos a hablar del E3, ¿vale? Del E3, el E3 es la feria Electronic Entertainment Expo y es una feria que nació pues con un objetivo claro y es el objetivo de dar a conocer las cosas que pasan en los videojuegos, ¿no? Una vez al año, en junio, se solía celebrar en Los Ángeles, en el, lo diré, en el Convention Center de Los Ángeles, que es una cosa, un sitio, una cosa, es como un aeropuerto, para que nos entendamos. Es como un aeropuerto, es gigantesco, tiene una extensión de, no sé si son 300.000 metros cuadrados o yo que sé, algo muy americano, por cierto, ¿eh? Nada de nos quedamos cortos, no justos, ¿no? Y ahí, pues lo que hacían es desvelar, ¿no? Las nuevas consolas, los nuevos juegos, las nuevas cosicas que traían los videojuegos y se juntaba, se concentraba toda la información ahí. Obviamente hablamos de que su propósito en un inicio, cuando no había internet, era el concentrar al mayor número de prensa posible y facilitar al mundo entero la comunicación, ¿vale? No es, hago un evento en Berlín, otro en Londres, la gente, no, todo en Los Ángeles, todo en un periodo de tiempo, una semana, contaban todo y el mundo entero recibía eso en webs, prensa escrita, televisiones y demás, pues a la vez, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, la llegada de internet, empieza a globalizarlo todo un poco y al final, pues estamos en la situación actual. Estoy buscando el guión, a ver si lo encuentro. Mientras tanto. ¿Lo tienes tú? ¿No, no? ¿Sí? Sí, sí, yo lo tengo por aquí. Ah, sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Controlado. Ahí, pues Rubén nos echa la bronca luego, hostia, que nos envía aquí la escaleta bien formada. No, no, si la escaleta está de puta mal, la estoy viendo ahora mismo. Pero bueno, por culpa, por culpa del fucking COVID, una vez más, otra de esas cosas, tantas cosas, pues se ha jodido el mundial, se ha jodido también la, la, se ha jodido también la, esta, lo diré, la, la Eurocopa, se ha jodido también los Juegos Olímpicos, algo que la verdad, una, 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 un dramático. Pero bueno, vámonos a 1995, Jum. Vámonos a 1995. Vámonos. Eh, Nintendo presentó juegos de, 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 de Super Nintendo, como super novedades, que eran Donkey Kong Country 2, Earthbound y Killer Instinct, a día de hoy, los dos primeros de los mejores títulos que han salido para, para NES. Pero ¿sabes qué pasó, Jum? ¿Qué pasó? Cuéntame, Tony, por favor, sácame de esa duda. Se mostró la Virtual Boy, que no sé si conocéis la Virtual Boy, es una, algo, hostia, algo durito, eh. Es Virtual Boy de, dime. ¿Sabes que yo descubrí la Virtual Boy por primera vez en mi vida en un viaje a, a Nueva York? Y la probé en la tienda de juguetes más grandes que hay en Nueva York, que está cerca de Central Park. ¿Pero esto cuánto años? Pues yo tendría, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto, perdón? Yo tendría, ¿qué tendría? 14 años. Tengo 37 ahora, pues, cuando tenía 14 años. Y me pareció la mayor mierda más enorme que he visto en mi vida. O sea, no me gustó nada. Tenemos aquí a Daniel Quesada, que es el, bueno, el periodista con el nombre más dulce de toda la industria. Y está mostrando en Hobby Consolas, que lo hacen mucho, la Virtual Boy. Esta, por ejemplo, está casi nueva, tiene un crack aquí en el trípode. Básicamente era esto, es como un early, esto estábamos de, hablamos de que 20 años antes de la realidad virtual de ahora, teníamos esto, que era una especie de, bueno, podemos conectar el mando de la NES, ahí, tenía la salida de, a día de, que luego se puso de tal, y tú te los ponías en la cabeza, ¿vale? Y jugabas a juegazos como, atención, ¿eh? Atención. Porque tú lo que veías era profundidad y era el básico, ¿no? No se te escucha, Jum, estás silenciado. Estás silenciado, Jum. Maravilloso. Que realmente, digo, no se ponía en la cabeza. O sea, se sujetaban, tenía una plataforma que se ponía encima de la mesa. Tú te apoyabas. Y tú te ponías así, como una gilipollas, mira. Mira qué bien se ve, ¿eh? Mira qué bien se ve, chicos. Era horrible, tío. O sea, vale que era un buen avance, era como lo que nos podía venir, lo que iba a venir. Era como un adelanto del futuro. Pero mucho menos se ve así, ¿eh? La gracia era que esto era como una especie de Nintendo, Super Nintendo, whatever, pero que tú lo veías en dos alturas. Es decir, lo que hacían es, en este ojo, en el ojo derecho, te ponían el fondo y en el ojo izquierdo te ponían las cositas que se mueven por delante. Entonces tú tenías una sensación de, como veis ahí, por ejemplo, lo que está por delante está en un ojo y tú, pues, tienes la sensación de que tiene profundidad. Vamos, básicamente, lo que hace las VR ahora, que no es nada... Tampoco eso, ¿eh? Yo te diría que es más lo que hace la 3DS, ¿vale? El efecto de 3D cuando lo activas realmente es la esencia de la Virtual Boy. Lo que pasa es que he llevado a los tiempos de ahora, bueno, entre comillas, ahora. Bueno, pues Nintendo estaba muy fuerte y también se pudo ver el Ultra 64. El Ultra 64 es una especie de movida de CD para Nintendo 64, en plan de vamos a intentar saltarnos un poco el rollo este de PlayStation, del CD, porque ya sabéis que, bueno, que PlayStation, o sea, hizo su propia consola y ya a día de hoy, pues, es la consola más vendida del mundo, con diferencia abismal. Y bueno, conocimos que el Nintendo 64, en un desarrollo casi finalizado, el Ultra 64, también Sega Saturn desveló su consola. Y lo más divertido de este de 3, Jum, esto te lo cuento a ti. Chicos, os lo cuento a vosotros en el chat. Esto es interesante. Y es por lo que Sega, a día de hoy, ya es un third party, solo hace juegos, ¿no? Ya, es que la de... Lo sé, sí, es que lo estaba escribiendo en el chat, se japonés o... Es que claro, se chinó o no, porque son japoneses, se japonesaron, entonces... Claro. Entonces, Sega presentó la Saturn de repente, en ese 3, y dijo, hostia, ¿pero qué coño? ¿Por qué? Y la había presentado a 399, ¿vale? 399 dólares, que era una... Era carillo, era carillo, la verdad. ¿Qué hizo Sony? Esto que vais a ver a continuación. No, espérate, voy a parar la música, porque me parece que es un momento único del E3, que me parece que es la hostia, en realidad, que es esto, ¿eh? Atención. Bueno, según a mí, el presidente de Sony América, de PlayStation de Sony América, para una presentación breve y tal, se sube y dice... 299... Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Y qué más quiere? Pues nada, a partir de ahí, todo se construyó en base a... Perdón, Sony se convirtió en lo que es hoy en día, y la verdad es que es un momento de chulería americano máximo, ¿eh? Es una sobrada bastante gorda, ¿eh? O sea, es como, eh, vengo, toma, la pongo aquí encima, mírala, saboreala, que me voy ya, ¿sabes? Pumba. Hasta luego. Bueno, luego en uno de los momentos importantes fue en el 98, cuando intentaron desarrollar, porque es verdad que otras ciudades de Estados Unidos han intentado... Eh, perdón, que voy a estornudar en cualquier momento, no sé cuándo va a venir, esto es como lo del Amazon. ¡Taparon, coronavirus! Sí, sabes, porque te ha avisado, pero yo no sé. Voy a estornudar en cualquier momento. Bueno, en el segundo intento de celebrarlo fuera de Los Ángeles, trajo momentos interesantes, como por ejemplo, Nintendo 64 ya en el show floor, 1998. 1998, eh, mirad un poco la calidad, ¿no?, que tenía. Podríamos ver por primera vez Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time, eh, y Half-Life también, que lo presentó, eh, bueno, Valve en aquel momento. Que, bueno, Valve sigue siendo Valve hoy en día, lo que pasa es que la Valve se ha estado un poco cerrada, porque lo que viene a ser el juego no da, ¿no? ¿Yo? Eh, no, pero bueno. Típico audio de, típico audio de, 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 de Handicam, eh, de vídeo casero, eh. Sí, 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 es que ¿sabes qué pasa? Como tengo puesto el audio a la vez que te voy escuchando a ti, te escucho doble y me estoy volviendo loco, pero está bien, sí. Puedo seguirlo toda la vez. ¡No pasa nada! No, pero me gusta mucho, me gusta mucho el, el, el cambio de ya ir a lo grande, eh. O sea, aquí fue como un pum, venga, ya voy a lo loco. Te he compartido, en Discord te he compartido la, la pantalla, ¿vale? Vale, perfecto, ahora sí, ahora sí, Tony. La pena es que si, si tuviese David tendríamos una cuadrícula, pero no lo tenemos. Eh, Valve, Valve Diaw, eh, sí, sí, el mismo. Eh, bueno, Half-Life Alyx, sí, sí, bueno, la verdad es que sí, está, está hecha, sí, la verdad lo han hecho, la, está, o sea, se ha sacado, pero vamos, tampoco. Bueno, aquí tenéis el, el booth de Ocarina of Time, de, mira, 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 ese friqueo. Escúchame, la gente no sabía grabar nada, eh, en japonés, eh, y a la mierda. A ver, pero ¿qué te esperas? O sea, eran tiempos, eh, en Japón se llamaban mucho los videojuegos, aquí éramos un poco más reticentes, poquito a poco se iba implantando el tema videojuegos, pero recuerda que aún en el 98 los videojuegos eran para frikis, a no ser que fueras a la recreativa. Para, para mucha gente aún siguen siendo, siendo para frikis, eh, Jum, tampoco. Pero ya no tanto, no fastidie, eso no tiene nada que ver, no hay comparación. Bueno, y también, por supuesto, nos enseñaron Half-Life, aquí veis una presentación del E3. Entonces, eh, veis como la gente pues está con esto, claro, es que en realidad el shooter, eh, en, en consola, lo habíamos, o sea, todavía no estaba implementado. Recordad que al final ves Doom, eh, Wolfenstein, eh, los Quake, y luego ya entramos ahí en un poco de momento, ¿quién, quién se lo lleva, no? Eh, eh, Half-Life lo hizo muy bien, y es un juego muy mítico, pero la verdad que como no lo he jugado, pues como que estas imágenes me despiertan cero, cero nostalgia. ¿No ha jugado Half-Life, en serio? Nada, nunca, never. Nada. Es el papi del counter. Lo sé, lo sé, si todo sale del counter, pero claro, yo qué sé, tío. Eh, luego, vamos, nos vamos a 2002, ya cuando Kojima, la verdad es que es un sinvergüenza, y lo ha sido toda la vida. Joder, qué notición. Eh, su sinvergüenza. Porque luego esos juegos son buenos y tal, ¿sabes? Pero si no, sería un sinvergonzonería muy, muy, muy dura, eh. En el primer año que apareció en la feria, él fue para mostrar 10 minutos de Metal Gear Solid 2, que si no lo sabéis, pues el 1 había solo la polla, y el 2, y la gente estaba en plan ya, o sea, ¿cómo se dice? Hidratándose las manos para decir, mira, cuando salga me voy a quedar con esto toda la vida. Y la verdad es que impactó mucho ver este tráiler cinemático. Como siempre, las cinemáticas siempre a tope, eh. Cortas, cinemáticas cortas. Yo recuerdo este momento, eh, puede ser que viniese en un VHS de alguna revista o algo, yo no me acuerdo, puede ser, eh. Guay, yo ahí ya no llego, tío. ¿Ves? De esas cosas ya... Claro, que tú estabas viendo... Es que estábamos acostumbrados a Play 1, y dices tú, madre mía, con la lluvia y todo, le está cayendo la lluvia encima y todo, madre mía. O sea, ¿lo ves, no? ¿Se te ve? Sí, sí, pero aquí es donde ya no se empezaban a hacer como un poquito de hype del malo, porque te esperabas después el juego que pasara esto, y no, pero aún así... Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo no pasa? ¿Cómo que no pasa? Claro que pasa, nada más empezar a salvar que está lloviendo. Sí, sí, pero a la calidad cinemática después a la edad del juego, no, no jodas. Se me sigue, será igual, prácticamente. Bueno, 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 bueno. El 2... A ver, hay una cosa que me gusta de Kojima, tío, es que siempre ha utilizado el motor del juego. En las cinemáticas. CGI no he usado nunca. Sí, pero la velocidad de la cinemática, en la acción de la cinemática, a diferencia de cuando entrabas en juego, era diferente. No fastidies, no tenía nada que ver. Pero, o sea, si trataba, o sea, para hacer menos carga, a la hora de tener el juego menos carga y menos peso, lo que hacían era aprovechar el motor del juego para formar la cinemática. Pero claro, metían muchas más cosas en esa cinemática porque no había manipulación por parte del usuario, entonces podían meter más extras. Claro, no se estaba cargando en tiempo real. Claro. Aunque fuese el motor de la cinemática, no estaba en tiempo real. Esto, por ejemplo, fue una súper novedad. Tú apuntabas a un enemigo y decías, hostia, hostia, me has pillado. Levantaba la mano. Si le apuntabas durante mucho rato, se hacía hasta pipí encima, era bastante epic. Pues esto es uno de los momentos de Kojima, típico Kojimazo, se puede decir, Jun. Kojimazo, bueno, ahora serían más cojonazos, más de kojinazos. Pero sí, se podría decir, a ver, ha sido mítico, Kojima sigue siendo mítico. Lo que pasa es que se le ha ido la pinza algunas veces durante estos años. The pinza world, wey, the pinza world, wey. Pero bueno, ahí está el tío. Ah, vale, ahora, joder, menos mal, ya lo tengo. Es que no sé por qué no, había perdido el chat en el stream Elements. Bueno, ese es otro momentazo. Luego, ¿qué momento es el siguiente, Jun, que te gustaría rescatar? Te voy a dejar que elijas el siguiente momento. Hombre, pues nos vamos ya al 2004, ¿no? Miyamoto con el cosplay de Link. Tal y como nos ponen aquí, porque también vamos siguiendo el guión, porque ya te digo, si yo me pierdo demasiados años y demasiadas presentaciones, nos vamos a... Bueno, GameCube ya contaba con el juego de Zelda, con el Wind Waker, que fue polémico por el apartado gráfico. Como no, siempre pasaba lo mismo, es lo que hablamos siempre. Apartado gráfico, hubo un... Siempre en temas de cambios generacionales, en cuanto surgen motores gráficos nuevos, te enseñan cosas que después no son. A día de hoy seguimos llamándolo downgrade, pero para entonces, pues, oye, te presentaban cosas que realmente después, pues a lo mejor trataban lo que te digo yo, más la cinemática que otra cosa. Este Zelda... Este es el momento, el momento de Miyamoto es este. Ahí está. Sale... Míralo, tú feliz, ¿eh? ¡Qué felicidad! ¡A Corea! ¡Dios, tú, sí! Esta camiseta la tengo yo y tal cual, ¿eh? Verde con la seta. ¿Sabes que esa camiseta a día de hoy aún se vende en las tiendas de Venice Beach en el mismo color y misma composición? ¿Como algo de Los Ángeles? Claro, pero ¿por qué es eso? Porque se queda en el recuerdo de los E3. O sea, por eso hablamos de los momentos clave del E3. Y yo creo que es un recuerdo maravilloso. Los japoneses haciendo japonesadas para los americanos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Es una maravilla, es una maravilla. Míralo, qué feliz. Con su escudo y su espada, madre mía. Es que he hecho una cosa súper chula, chef. Pero eso no se lo vemos a los americanos, disfrazarse y salir. Es muy japonés eso, ¿no? Yo creo. No, los americanos lo hacen más en rollo eventos tipo Comic Con y cosas de esas. Pero en el mundo de los videojuegos, los japoneses les va mucho eso de disfrazarse. Hasta para salir a la calle. Entonces es gracioso. Es gracioso. Yo te voy a llevar ahora de la mano, de la manita, a 2005. A 2005, que yo creo que es el año que se inventa la palabra downgrade. Este año se inventa la palabra downgrade porque Sony presenta el Killzone 2 para PlayStation 2, ¿correcto? Sí, 2. PlayStation 2 presenta este tráiler, ¿vale? Este tráiler que dices tú. ¡Joder! ¡Hostia! PlayStation 2. ¡Mi madre! Volvemos a lo mismo de siempre. Ya ahí aprendimos que la cinemática y el juego no eran lo mismo. Claro, pero al final me parece una sinvergonzonería este tráiler. O sea, este tráiler que parece gameplay, que parece gameplay y dices tú. Va, es una cinemática, vale, ok, explosión. ¡Hostia, hostia! Pero aquí ya parece gameplay. Aquí dices tú, hostia, gameplay. Mira, 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 mira. ¡Ay, mira! Vamos allá, recargo. Cuánta potencia, ¿eh? Y después, mira, ahí estaba el Killzone. Mira, mira, mira. Claro, la gente pone imágenes de la gente y tal. ¿Y esto parece gameplay? ¿O no parece gameplay? Pero porque es que nos vamos a meter en un campo aquí complicado. A mí sobre todo, el que más me choca es que esto podría ser perfecto. O sea, ahora mismo sí se puede hacer esto. Ahora sí. A mí me choca mucho cuando está en una valla y salen unos agujeros en la valla de metal. Me parece algo en plan demencial. En plan de wow, wow. Pero está súper bien. Dentro de que esto, el Killzone 1 estaba muy guay y el Killzone 2 estaba bastante bien también. O sea, quiero decir, no es que fuese un mal juego. Pero claro, la gente está un poco hipeada. Porque ves esto con esas texturas, esas calidades. Y dices tú, madre mía. Y sobre todo lo importante, yo creo que le da más realismo aún, es el que no tiene hat. ¿Sabes? Que no tiene ni balas ni nada de nada. Pero vamos a ver que, escúchame, con el Killzone 3 paso más de lo mismo. O sea, siempre ha habido algo de crítica hacia los Killzone por el tema de enseñar una cosa y después ser otra. O sea, nos vamos a algo... ¿Eso cuándo? Coño, con el 3 paso más o menos... También hubo polémica con el 3. Hombre, a ver. Es verdad que la palabra downgrade a lo mejor no se inventó en el E3 de 2005. Existía ya, pero... No, pero tal... Escúchame, pero tal y como lo concebimos el downgrade ahora es mostrarnos cosas que parecen el juego, pero después no lo son porque es una cinemática y pura y dura. No es lo mismo que hemos visto antes del Metal Gear Solid en el que te ponen una cinemática aprovechando el motor gráfico. No, aquí te metían una cinemática renderizada a los topes que parece el juego y después el juego no es como la cinemática. O sea, te crean expectativa para después mostrarte otra cosa que es totalmente diferente. Y eso pues no me extraña. O sea, yo no sé cómo a día de hoy se siguen arriesgando a hacer estas cosas. Aprendiendo, o sea, estamos hablando del año 2005 con la Play 3, con el tema del downgrade. Nos la han clavado ya varias veces, con el Anthem también lo hicieron. Many times, many times. Claro. Y si nos vamos a... ¿Anthem por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos han estafado? A ver, venga. Coño, hicieron downgrade también a lo bestia. O sea, el Anthem me... ¿Ha jugado en PC? ¿Ha jugado en PC? No, no... Ah, claro, claro. Ya empezamos con la PC Master Race. Ya empezamos con la PC Master Race. Claro, como es de EA, hay que pegarle palos, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Ah, míralo, el defensor de EA, no. A ver... No, broma, broma. Y yo corto... Y yo corto... Ni un... Ni un... Ni cinco minutos de juego al Anthem. Me lo descargué. Es que había jugo... No, pero escúchame. No sé si viste el otro día la... La... Bueno. No sé cómo llamarlo lo que hicieron los de Microsoft con Xbox. Lo siento, tengo que decirlo. El que... La presentación de los juegos de la serie X de Xbox que nos hicieron, de esos estupendos juegos en los que se supone todo iba a ser gameplay y estaba todo el mundo deseando que al final nos enseñaran el estupendo final donde se iba a ver el gameplay maravilloso del Assassin's Creed Valhalla. Y se sacaron de la puñetera manga el cine... ¿Cómo lo llamaron? Gameplay trailer. No sé. Se sacaron de la... O sea, no vimos el juego. Nos hicieron lo mismo que con el Killzone. Y han pasado años ya. No hubo gameplay. Es que no hicieron gameplay. Pues es que no aprendemos. Pasó en el 2005. Estamos en el 2020 y sigue pasando exactamente lo mismo. Fatal. O sea, fatal. Bueno. Voy a irme a un momento curioso. Vuelve al pasado. Voy a irme a un momento curioso. En 2007 Activision dijo, joder, buena idea. Vamos a coger a este tío que... Que el... Jamie Kennedy, que es de la... Bueno, era famoso por la... Por haber estado en la saga Scream. Este. Sí. Comedian. Míralo. Esta no... Qué felicidad. También. Perdido. Completamente. La cosa es que el tío sale perjudicado, como puesto, borracho, no sabemos muy bien qué. Era su rollo, ¿no? Qué desastre. Mira el pelo, mira el pelo. Pero yo no sé si estaba haciendo un papel o iba borracho de verdad o... Eso no se puede fingir ese look, yo creo. No sé yo. Yo no sé si dijo, voy a hacer este papel porque soy comediante y seguro que la gente se ríe. Y sí, la gente se estaba riendo de la vergüenza ajena que estaban pasando. Mira, mira, este. Con Call of Duty. A ver, se pone cómodo. Madre mía. El bochornazo, ¿eh? Hostia, hostia. Es que, bueno, la cosa es que quisieron hacer un momento Ricky Gervais, que ya sabéis que es un cómico americano... Bueno, perdón, un cómico británico, que en Estados Unidos lo peta bastante, Ricky Gervais, el de The Office, el original, ¿no? Y que es súper ácido. Y le dice, por ejemplo, quiero hablar del nombre de tu compañía, Neversoft. Y de repente dice, sí, bueno, es un mantra. Y dice, yo pensaba que era que vuestros trabajadores iban empalmados por la oficina siempre. Jaja, Neversoft. Movidas así, a chistes de ese palo. Y que, claro, en una situación así... Ha dicho otro que dice, mira, el E3 es el lugar, el único sitio que... El único sitio que hace que los de la Comic-Con parezcan de Ocean's Eleven, ¿sabes? O sea, como que son más frikis todavía. Más frikis todavía, sí. Que no son... Yo no digo que sean malos chistes. Digo que están mal soltados porque el tío va jodidísimo, ¿no? Y va... O sea, hay un cómico... O sea, por ejemplo, yo qué sé, tío. ¿Cómo se llama este? Kevin Hart, ¿no? Kevin Hart, que tiene energía para cargar un Tesla. Y te suelta eso con su energía y con su movida. Y hubiese sido buen chiste, por ejemplo. Y no se guardaría como... Hostia, el día que viene un borracho a presentarnos el Call of Duty, ¿sabes? A ver, es que tienes que saber dónde meter a cada uno. O sea, presentadores de diferentes galas... O sea, Ricky Gervais, por ejemplo, tú lo ves presentándole tres. Haciendo chistes de productores o de... Soltarle una cosa a Kojima. Y Kojima se le quedaría mirando como diciendo, pues muy bien. ¿Puedo poner ya los títulos de crédito? Porque es que no pega. O sea, en los Oscars, vale. Pero aquí este tío, no sé... Vuelvo a repetir, no sé si quería hacer un papel o iba borracho de verdad. Hay un momento que llega... Hay un momento que llega... Hay un momento que llega a Tony Hawk. Espera tu momento, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto por ahí. Lo he visto por ahí. No, pero por real. Bueno, 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 bueno. Ya, es que es muy feo. Él estaba diciendo de algo tipo... La forma en la que tú haces los trucos, grab your trick. Es una forma rara de decirlo, pero your trick es también tu regalo, ¿no? Oh, trick or treat, ¿sabes? En fin, muy feo, muy feo. Vale, vamos con la nueva generación y la apuñalada de Sony a Microsoft. Porque esta también, yo creo que es muy en la línea de Sony, ¿no? Jum, Jum, Jum. ¿Jum, Jum? ¿Qué? Con Saturn pasó y es que también... Y en gran parte de la culpa de todo esto, de 2013, para mí es el año clave. El año clave que pone el mercado de los videojuegos como es hoy en día. O sea, con PlayStation como súper. Claro, PlayStation como súper líder mundial y Xbox, perdiendo todo el trabajo que había hecho en 360 súper bien, lo perdió de repente en nada, en cuestión de semanas. Long story short, salió Microsoft contando que la nueva Xbox tenía que estar todo el rato conectado, no podías compartir juegos con tus amigos, no podías tampoco... No podías compartir juegos con tus amigos, no podías vender los juegos de segunda mano, tenías que estar siempre online si querías jugar a tus juegos aunque los tuvieses físicos, tenías que tener el Kinect siempre conectado y comprar la consola con Kinect, que era la barra esa de gorda de cristal que la ponías encima de la consola. ¿Qué más había? ¿Había algo más? Es que no me acuerdo. Eran bastantes, bastantes cosas. Y luego, después de todo eso, es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior, en el vídeo de 299, es lo mismo, ¿no? Mucha polémica con todo eso y salió Sony e hizo esto. Esta es la forma que compartas tus juegos en el PS4. Es que la batallita... ¡Toma! Y ya estaría, pero es como lo que... Es como, mira, ¿sabes qué? Me lo has dejado muy fácil, Microsoft. Espera, que haga un vídeo de 20 segundos y te explico cómo funciona el asunto. Pero los comentarios me encantan porque pone... And that's how Sony won this generation in 21 seconds. Es que es así. Es que es así. The legend has it. Microsoft executives are still having nightmares about this promo. Los ejecutivos de Microsoft todavía tienen pesadillas con esta promo. Y es que con esto, directamente, ganaron la generación. No con esta, por así decirlo, con esta promo, sino con todo lo que pasó, ¿no, Jum? Pero arrastraban muchas cosas. Recordemos también la guerra entre el Blu-ray y el HDDVD famoso que tenían las dos consolas. Que al final PlayStation salió ganando con el Blu-ray. Ya llevaban arrastrando varios problemas. Ahí la guerra mediática de ver quién se quedaba con periféricos o quién se quedaba con el poder. Por ejemplo, Microsoft con 360 lo hizo muy bien. Porque lo hizo muy bien. A mí me gustaba mucho la 360. Pero después con la One la cagaron con este tipo de cosas. O sea, quisieron marcarse un Nintendo. O sea, realmente quisieron ser Nintendo. O sea, dijeron, vamos a hacer algo nuestro y que solo sea nuestro. Y no puedes hacer eso. Eso es imposible. O sea, Nintendo es Nintendo. Déjala. Tiene su mundo. Tío, ¿qué hace que...? ¿Sabes? Claro. Estamos viendo aquí la entrevista a Don Matrix, que luego le costó el puesto. Claro, el nombre de Xbox One viene porque obviamente era todo un centro de entretenimiento y mierdas. Sí, pero querían vender algo que... Quiero ver el momento en el que lo dicen, ¿sabes? Es que ese es el tema. Porque claro, luego, en realidad... Lo que dicen en realidad, ese es el Jeff Niley este. El que luego tiene ahora los premios, los Game Awards estos. ¿Qué iba a decir? La movida es que fue exactamente el mismo orden. Fue Xbox primero, dijo, always online, no juego chao, no sé qué, no segunda mano, no tal, tal, tal. Y fue como, hold on. Y play en plan, jo, 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 jo. Viendo Twitter arder, viendo YouTube arder, viendo todo arder todo. Dijo, espérate, ya está, ¿sabes? Ya está, fin. Sí, pero mira, es lo que está diciendo Esquilad. Que ya nos hemos venido un poco arriba un poquito después. Después que se la sacó con el Game Pass Xbox. Bueno, se la sacó entre comillas. Recordemos que hubo un momento muy de bajón en Microsoft, ¿vale? Que yo recuerdo que fue cuando salió, ya lo hablamos en anteriores programas, cuando salió el Quantum Break. Que tuvo tan, o sea, ya estaba tan mal la One. O sea, ya no compraba nadie. Que ya tuvieron que optar por los juegos en exclusiva que ya tenían cerrados con la One. Dar un código por si te los querías descargar también en el PC. Porque ya no sabían qué hacer. O sea, estaban desesperados. Estaba como... Es que yo no sé quién coño es el que piensa y dice, o sea, el ejecutivo que hay ahí dice ¡Buah! ¡Qué de puta madre! Presentar nuestra consola con todo cerrado y que no puedes hacer nada antes que PlayStation. O sea, ¿en qué cabeza cabe presentar tan mal una cosa para dejarle... O sea, le dejaron a Sony las puertas abiertas para que hiciera lo que les diera la gana. Es que realmente le dejaron todo abierto. Todo abierto. Mira, un momento que hemos comentado varias veces en el programa es este momento de... Este es el E3 de 2015. ¿Vale? Aquí estoy... Yo estaba... Mira, falta un segundo. Voy a pausar esto. Es que esto lo tenéis que escuchar bien. Yo estaba en este E3. Estaba ahí. En esa arena. A la izquierda. Arriba a la izquierda estaba yo. A la izquierda de la pantalla. Y la gente estaba en plan de... Cuando ves eso... Dices... ¡Hostia, espérate! No puede ser. Todo verde, azulado... ¡No! Y de este suya no mura. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¡Uf! Mira, se me pone la piel de gallina a una día de hoy. 2.000 que ya ha salido el juego y no lo he puesto. Por la presión, eh. ¡Tenido a Tenis! Dice Skilla. Venga, alegría Play it first on Playstation Claro ¿Por qué dicen play it first on Playstation? Porque no es exclusivo Yo recuerdo ese momento De verdad De piel de gallina De hecho, mira Ahora mismo tengo la piel un poco gallinera Lo que pasa es que como está muy lejos No se nota Pero Y gallina de piel Recuerdo ese Y además Ese es de los E3 Donde creo que Sony hizo mejor su trabajo Porque además de eso Anunció el de las Guardian Anunció la exclusividad de Call of Duty Con Playstation O la exclusividad esa temporal de un mes Que eso hace En 2015 Era la hostia Era el pelotazo Porque Lo tenía Xbox Y era lo poco que le quedaba Igual que con FIFA Tenían la exclusividad De los iconos Que en Playstation No podías tener Y por eso todo el mundo jugaba A FIFA y COD En 360 Y en Xbox One Al principio Luego ya Pues muchísimas gracias Y en 2015 Es cuando cambió todo Momentazo Yo creo que momentazo Muy Muy sexy Mira esta presentación Y acaba de salir el juego O sea Es que han pasado 5 años Desde ese momento La gente flipando Y han pasado 5 años Y realmente Si Ha llegado el remake Pero si te fijas ahora De todo el pelos de punta De antes Ahora ha sido como Vale Está el juego aquí Pero ha salido Vale Es que Yo creo que es más Creo que nos gusta más la idea Muchas veces De jugar a un juego Que luego jugarlo de verdad Quiero decir Ahí por ejemplo Hostia Como me lo voy a pasar Como lo voy a disfrutar Como back in the days Esto es No se si fue De las primeras veces Que Nintendo Hacía una Una presentación digital Un Nintendo Direct Porque ellos Decidieron no hacer ya A partir de Wii U No recordar En 2014 creo Decidieron no hacer ya Presentaciones en vivo Porque la última La de Wii Music Creo que fue Les salió como el ojete Les salió mal No iban los mandos Así que preferían Hacerlo así Y vender el concepto De las cosas Venderse a vender Las cosas Con más Mejor No se si me explico Porque al final Un Nintendo Direct No puede fallar Un evento digital No puede fallar Pero también Dieron paso A que Este pasando Lo que le está pasando Ahora al E3 Que Pese a que No se haga este año Por el tema de coronavirus También ha perdido Ha tenido un bajón Importante Y ya no es lo que era El E3 Y todo a partir De las presentaciones Estas En vídeo Que no fue Nintendo no fue Los únicos Que lo hicieron Claro A ver Aquí Esto del E3 Tiene un punto Yo creo que vamos Aprendiendo También Como usuarios Vamos aprendiendo De lo que nos van enseñando Y donde nos están Tomando el pelo O donde no Entonces Dime Dime Perdona No No Es cojonuda La presentación Esta de Nintendo Es maravillosa Claro Pero es lo que te digo Van O sea Crean O generan La Tú puedes generar A un público Una sensación De necesidad Y da igual Lo hagas en persona O no En persona ¿Qué pasa? Antes funcionaba mejor Porque Joder Te presentaban Un tráiler Cinemático Del remake Del Final Fantasy Y decías Buah Esto es la leche Pero ahora Ya no te lo crees Tanto O sea Ves una cinemática Y pasa lo que pasó El otro día Con la presentación De las series X Que fue como Vale muy bien Pero no he visto gameplay O sea Ya antes Nos hypeábamos mucho Con las cinemáticas Y ahora ya no Ya no funciona Es mucho más difícil Presentarle un producto Al público Y que te llame La atención ¿Vale? O sea Esa generación Como llamamos De dopamina Que eso pasa Con los regalos De navidad O sea Tienes más ganas Antes de abrir el regalo Estás más Más acelerado Que cuando ya lo has abierto Ya lo tienes en la mano Pues aquí pasa lo mismo Funcionaban muy bien Las presentaciones Pero ahora ya No funcionan A ver El hype Sigue siendo Una herramienta De venta Brutal Y cuanto más Cuanto más hype Generes Multiplica Pues por uno Por dos Por cien Las ganas Que tienes de jugar A un juego A mi la verdad Es que Dentro de todo esto Me quedo con Con que al final Lo que se ha ido perdiendo Es la Lo especial que es Hacer un videojuego Lo especial que es Que salga un videojuego Veo que La diferencia de 1995 2000 2005 Es que cada juego Era Hostia Un juego Hostia 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 Y ahora pues es un poco Ah Un juego Un juego Otro juego Otro juego Otro juego Mil juegos Es saturación Llega un punto En que te satura tanto Que ya no te sorprendes Tanto como antes Antes era más fácil Sorprenderte Sorprenderte Y la peña Se pierde Se pierde juegos Por ejemplo Super Mario Odyssey Mario Digo Mario Jum ¿Te lo has pasado? Super Mario Odyssey ¿Lo has jugado? Sí Me lo he pasado enterito Mucha gente Con Switch Todavía ni siquiera Lo ha puesto Tío Porque no Y es De lo mejor De lo mejor Que ha hecho Nintendo A mí me parece que es Uno de los mejores Marios que hay En Nintendo Solo digo eso A ver Técnicamente Si lo comparas Diseño de niveles Jugabilidad Gameplay Todo eso Para mí Diría que es El mejor De todos Como decía La autoridad Con GTA V Que no puedes Quitarle méritos Porque es que es un juego Con tantos serios De santas mierdas Que es imposible No ponerlo en el top De la historia Por lo que es Y por lo que ha sido Pero no quiero decir Que sea mi favorito Lo mismo me pasa Con el Odyssey Yo es que Odyssey Lo pongo al nivel Casi de Breath of the Wild Algo Único En la historia Y que Se pierde ¿Por qué? Porque hay saturación Bueno Lo que decíamos antes Mira esto Pintar esos Esos triangulitos Es algo que se hace En el templo este En Japón Que estuve yo este verano En mi luna de miel Y pinté Pinté uno también La cosa es que Este es el tercer E3 Que hace Digital Nintendo El primero fue El de Wii U Con el unboxing De Iwata Mítico Para descanse Iwata además Ayudo mucho A que Nintendo Fuese lo que es hoy en día Y digamos que Se adelantó al movimiento Y al movimiento Del mercado Y dejó de competir En los Como compite Con Sony Y Microsoft Cambió su dirección Para ir por otro lado Y le está yendo muy bien Y este es el tercero Y decidieron hacerlo Pues creo que son Te diría Creo que es Jim Henson Son puppets Rollo como los teleñecos Arrechos con los teleñecos Hostia Mira El Skylander Supercharged ¿Te acuerdas? Sí, joder Si me acuerdo No me acordaré Pero no dimos la brasa Con el Skylanders Acuérdate que yo estaba Con el Skylanders Que no cagaba A mí este juego me encantó Hicimos hasta un piloto De un programa Para Activision Solo de Skylanders Sí, sí, sí Es verdad Y se lo presentaste tú Se lo presentaste tú A una A Mónica A Mónica Directamente en Los Ángeles Cuando fuiste al E3 Le presentaste la posibilidad De hacer el programa De Skylanders Y llegamos a hacer el piloto El programa estaba súper guay Lo que pasa es que bueno Pues eso No íbamos a hacerlo Para nosotros Era más para Había que hacerlo Para la peñita ¿No? O sea, queríamos hacerlo ¿Ves? Si es que eso Si eso Jum, no es Ser unos adelantados A nuestro tiempo De YouTube No sé lo que es Porque al final Estábamos proponiendo Hacer contenido para ellos Sí En sus canales Cuando nadie lo hacía ¿Eh? Nadie Bueno, bueno No quiero tampoco Ahora que nos tiramos aquí los tiempos No, eso no es verdad Habían Si recuerdas Había un canal De dos hermanos Y el padre Pero que solo habrían Los Skylanders No sé si te acuerdas Que no paraban de enseñarlos Sí, eso sí No, quiero decir Que no había contenido de marca En los canales propios De las marcas O sea, yo estaba En aquella época Justo fue antes De lo de Playstation De presentar y crear El canal de Playstation Puede ser No lo sé Seguramente Pero bueno Mira, Diego dice 300 dólares Me dejé en figuritas De los cojones Skylanders Diego, mejor no vengas A mi casa A la mía tampoco De hecho, mejor En general No quiero saber Cuánto vengas No vengas a Madrid A ver Momento también importante Creo que Y creo que Va a plantear Una tendencia Y me imagino Y estoy seguro Que Playstation Va a hacer algo parecido Para Playstation 5 Y Xbox va a mantener esto En Xbox Series X Que es el Game Pass Por supuesto Eso me lo va a quitar Yo, mira Aunque tuviese que pagar Jum La putada es eso La putada es que Al final no son tuyos No puedes tampoco Poner un precio muy alto Pero 100 pavos al año Incluso te diría 120 pavos al año O incluso No quiero dar tampoco Muchas pistas Pero Hasta 150 pavos al año Pagaría yo Por tener un Game Pass En Xbox Y en Playstation Pero con todas las novedades Con todas las novedades Si, no, no, no Por supuesto Como el Game Pass O sea, literalmente Eso va a suceder Eso va a suceder O sea, va a llegar un punto En el que si Lo que hablamos cuando El tema de coleccionismo De videojuegos El que quiera una copia física La va a poder comprar Pero la mayoría de gente Se va a ir al Game Pass O sea, el Game Pass Ha sido El triunfo de Microsoft Tras el fracaso De la One Al principio Porque recordemos Yo la One La que tengo La tengo sin lector Yo tengo la digital La edición digital Que salió un precio Cojonudo Y tienes los juegos Que te dé la gana 120 pavos Cuesta la digital Esa Si se la compré A mi madre El día El viernes Yo siempre lo llamo El viernes De la alerta De España El mismo día Creo que salió El sábado Pedro Sánchez ¿Verdad? A declarar esto de alerta Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Bueno Yo te avisé Yo te avisé Dos días antes Que habías sacado El billete De tren Bueno Y te dije Lo he anulado Porque creo Que va a pasar esto Es que eso no lo sabéis Pero bueno Algunos Los que habéis hecho Todos los programas Sí, pero es que nosotros Funny Games Un programa en vivo Nosotros en un mismo plató Íbamos a empezar A producirlo Y justo Che chapó Y el fin de semana Teníamos ya los tal Y hasta salir viernes Por la tarde Pues mira Justo antes de que saliese Yo estaba en el En el Mediamar de Castellana Con mi madre Porque tenía que comprar Unos cables y tal Y la vi Dije All digital 120 pavos Pero ¿Cómo? Y dije Ya está Y se la regalé a mi madre La subí Se la encendí Y le puse mi cuenta Y a la Disfrutar del Game Pass Y Un muy buen invento A ver El último momento Épico del E3 Jum Que también Fíjate tío Fíjate tú No seré yo El tío más afortunado Del planeta Otra vez en las que Yo estaba En el sitio Yo estaba En el Microsoft Theater En Los Ángeles Downtown LA El Microsoft Theater Antes era El Nokia Theater Y lo compró Microsoft Hace unos años Y yo viví este momento En vivo En el puto En el puto Microsoft Theater Sale Keanu Reeves Y digo ¿Quién es ese Homeless? Porque estaba un poco A lo lejos Y dije Ah no que es Keanu Reeves Vaya Y al final Dice tú Joder que guay ¿Por qué Keanu Reeves Con Cyberpunk? Es que va a estar En el juego Y yo creo que este es Uno de los momentos Del E3 Yo creo que además De la historia Volvió Volvió el hype Con Cyberpunk Volvió el hype Realmente O sea Consiguieron hacer algo Que hacía muchos años Que no se conseguía Con un videojuego Ya no estoy hablando De remake Olvidémonos De Final Fantasy Una presentación De un videojuego Que genere Tanta expectación Solo lo ha conseguido Desde hace años Cyberpunk Ningún otro Y encima Escogieron al personaje Clave O sea Keanu Reeves Fue maravilloso Verlo ahí encima Mira Ser parte del nuevo proyecto Cyberpunk 2077 Yo soy uno de los juegos Que estoy más hypeado Me he comprado La Xbox y todo La de Con lucecitas Soy así de Retrasado Madre mía Cuando van a faltar Tres meses Para la Series X Soy así De feliz Seguro que te sacarán Una Series X Con el Especial Del Cyberpunk Seguro Cuidado con esto El momento breathtaking ese El momento breathtaking es Es bastante impresionante La verdad Creo que es lo mejor Que he visto Nunca Y me da mucha pena Tío Si te digo la verdad Me da mucha 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 pena Es algo que para mi Era como algo Una costumbre ya El viajar a Los Ángeles Ir al E3 Ir a las A las conferencias Si es cierto Que el último año Fui con EA Fui a EA Play Y al Por ejemplo A este Microsoft Fui for fun Porque me invitó Microsoft Y Playstation No hizo Así que Solo fui a la de Microsoft Y a la de EA Que lo de EA Fue un poco Extraño también No fue O sea Podía jugar allí A los juegos y tal Pero no hubo una Entonces fue la única Presentación que fue el año pasado Y ya Ya lo venía diciendo Y es que Tenían los días contados El E3 Es que iba a pasar Es lo que te he dicho antes O sea Ya han cambiado mucho Los tiempos Las presentaciones Estamos en la era digital Ya con el Gamepad Lo estamos viendo Con el Playstation Now Lo estamos viendo O sea Hay ciertos cambios Generacionales Que van a hacer Que este tipo de eventos Sean diferentes Está bien que se haga una feria Para ir a probar los juegos Lo que va a salir Sí Pero las presentaciones Tan macro presentaciones Ya todo el mundo Desde su casa Tú te conectas a Twitch Y hay alguien Que te está retransmitiendo Un directo Y te está comentando Las novedades No te hace falta desplazarte Que es bonito El desplazarse Obviamente Pero Es que los tiempos cambian Los tiempos cambian Y yo creo que el E3 Con esto que ha pasado este año Ya ha sido como La gota que colma el vaso Y yo creo que va a cambiar mucho El concepto de E3 Para el año que viene Solo hacía falta O sea Con la comunicación Como es hoy en día Que es una comunicación global Y a nivel mundial Que Dices algo Hoy y ahora Y si es algo Que a la gente le interesa En un minuto Está en el mundo entero O sea Si yo por ejemplo Ahora revelo Que soy la portada Del FIFA 21 Y es una formación oficial Me refiero O lo que sea Eso En un minuto Está en todos los medios Del mundo Tienen la noticia Y en 10 minutos El planeta entero Ha publicado esa noticia Si quiere Entonces ¿Qué pasa? Pues que Obviamente Entre eso Que lo digital Unifica Todos los contenidos Comunica Globalmente A todo el mundo Igual Creo que eso hace Que O sea Era lo que Digamos Pueda decirte Que el E3 Tenía esos días contados Luego hay otra cosa Para mí Que es muy importante Y es que Claro Cada día Cada año Había más anuncios En el E3 Se concentraba Ya era demasiada Concentración Y había demasiada Saturación ¿Qué ocurría? Pues que tú Por ejemplo Normalmente Esto iba así En el E3 Habría Habría Martes Miércoles Jueves Viernes ¿No? O Sí Martes Martes Bueno Antes Era solo prensa Las últimas veces El jueves Y el viernes Era prensa Y público Mil pavos la entrada Jaja Pero Martes Miércoles Y jueves Era el E3 Lo que es la feria Y el viernes Habrían a veces Y a veces no Pero bueno Entonces Tenía esos tres días De feria Lo que es el show floor Ibas allí Probabas y tal Pero el domingo Y el lunes Y el sábado Domingo y lunes Eran los eventos El de Microsoft El de Playstation El de tal Normalmente era Nintendo el lunes por la mañana Luego a mediodía Microsoft Como a la hora de comer Y después por la tarde A partir de las 4 o 5 Empezaba el evento de Play Que era como una super barbacoa gigantesca Y a eso de las 7 De las 8 De la tarde allí Era el evento Como tal Entonces Eran muchos anuncios Muchos juegos Muchas consolas Muchas novedades Todas así como Aglomeradas Y al final ¿Qué ha ocurrido? Que es normal Lo que es lógico Y es Yo quiero tener mi sarao Yo quiero tener mi momento En el que a mí me apetezca Me sale de los huevos Desvelar cuando sale mi consola Y que la gente Me mire a mí solo No mire a mí A este A este Claro que no me planifiquen A mí el día En el que tengo que hacer Una presentación Y aparte que es otro tema Como te planifican La gente ya Empieza a especular Y muchas veces Salen cosas Y ya vas Que el hype desaparece Porque como ya sabes Que va tal día a tal día Ya las páginas Empiezan a Pues van a presentar esto Van a presentar lo otro Y llegas y es como Me Sí Vale Guay Pues sí Era esto Qué bien Vale Siguiente Pasa el siguiente Qué pasa con Nintendo Con Nintendo Perdona que te corté Tony Con Nintendo Pasa completamente Al revés Claro Nintendo te puede Que Nintendo te puede dar Una de cal y una de arena Por ejemplo Con el Super Smash Bros La puta turra De 45 minutos Con todos los personajes Del Smash Bros Se la podían haber metido Por donde te digo Porque vaya jartazo De directo Por Dios Pero de repente Te viene un día Y te dicen Mañana directo ¿Ah? Y todo el mundo atento Claro Y todo el mundo atento Y de repente Es como Oh 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 Y no sabes nada Y es como Pum pum Te van soltando cositas Y es como Dios me vengo arriba A mí me pasó Cuando anunciaron Que iban a sacar El Breath of Wild 2 Fue como Hostia No te lo esperas Porque como no hablan Es lo bonito Del hype Pero en el E3 Te ves obligado A tener que ir hablando Durante todo el año Que vas a presentar En el evento Y ya le quitas Esa ilusión Por conocer cosas nuevas Que es lo bonito Que tiene No sé si No sé si tanto eso Para mí es más importante El que tú entras A Hobby Consolas A IGN Entras a Vandal O a 3D Juegos O a Alfabeta O lo que quieras Entras y te encuentras En el E3 Te encuentras Eh Metroid 4 a lo mejor Donkey Kong Mario no sé cuánto El FIFA tal No sé qué Te encuentras un porrón De noticias Y no ves nada ¿Qué pasa si mañana Si mañana por ejemplo PlayStation dice El día El martes 17 de mayo Vamos a anunciar Vamos a hacer un Un PlayStation Diary Como coño se llame Los events Estos de PlayStation La gente atenta Por ver O vamos a presentar PlayStation 5 tal día Todo el mundo está pendiente Es el día que se va a presentar PlayStation 5 Y la gente está pendiente Y a lo mejor Durante toda esa semana Solo es PlayStation 5 PlayStation 5 PlayStation 5 Y el impacto de todo eso Es mucho más grande Que si lo hiciesen En un E3 Que al final Es lo que hablábamos Y lo que dice Archon Y seguramente No volverán atrás En este Hacer estas cosas Por los costes O sea La diferencia de costes Que hay es brutalísima Puedes presentar A millones de personas Una exclusiva Sin tener los gastos Que tienes del E3 Claro Entonces Les compensa Es que Y todo esto Del COVID Ha hecho que Exploremos nuevas formas De trabajar Nuevas formas De seguir siendo productivos Y a mí Como empresario Me ha demostrado Muchas cosas Me ha demostrado Que hay gente Que a lo mejor En la oficina No es tan productivo Como lo está siendo Ahora en su casa ¿Sabes? O sea Quiero decir Y gente Que a lo mejor Antes era Menos productiva Ahora es el doble O el triple de productiva Porque está en su casa O por la razón que sea Y gente que al revés Que era mucho más productiva Y ahora es Un tercio ¿No? Y eso es lo que a mí Me está Me está chocando Y me hace aprender También que Oye Quizá el futuro Es algo ¿Sabes? Quizá el futuro Es algo telemático Quizá el futuro No depende De que todos Estemos en el mismo sitio Según vayan creciendo Las redes O sea Lo que son Las conexiones Y vayan siendo Más rápidas Y vayan siendo Más inmediatas Nos vamos a encontrar Con que El trabajo Como edición Que requiere de Oye Hay que subir 300 gigas De brutos Mañana Eso son 10 minutos O 5 minutos Y bajarlo Lo mismo El mejor ejemplo Lo tienes Con lo que te pasó A ti Con el Mortal Kombat 11 El DLC ¿Cómo te hicieron La presentación? Si la hicieron online Fue totalmente Telemático Te hicieron Fue una exclusiva Para ti Te ponen Un baneo De tiempo Para que tú Puedas presentarlo O no puedas presentarlo Pero ya vas Con más información Que el resto Entonces Lo tienen todo Más controlado Y el hype Vuelve a recuperarse Ese hype Que sí Que no es lo mismo Que estar en persona Que no sientes A la gente gritando Y todo lo demás Ya bueno Bueno Los tiempos cambian Abre Abre nuevas Abre nuevas Nuevas posibilidades Y creo que estamos Ante Ante un cambio Súper importante En la industria De los videojuegos Y también Un cambio importante También Yo creo que En el mundo Del entretenimiento Donde ahora Vale cualquier cosa Así que Dicho esto chicos Vamos a ir cerrando El programa de hoy Ha sido Un orgullo Y satisfacción Estar aquí con vosotros Esta tarde Recordad Mañana más Mañana Y vamos a hacer Radio Mandaraque Pero bueno Está ahí eso En el aire Porque En el aire está Luego Jum El jueves Si tenemos programa Completo Y tenemos pendiente Un Predators Que Es verdad Es verdad Y jugar Y hacer Y arreglado La Play Ya funciona La Play Ahí está Grande Pues nada chicos Gracias Jum Como siempre Un placer Nada hombre Y nada chicos Ya sabéis Ahora con todo esto El mundo está cambiando Y la industria De los videojuegos La industria Del entretenimiento La vida El planeta Está cambiando Y sobre todo Ahora mismo Lo importante Es ser limpio Vale Tenéis que ser limpios Tenéis que lavar las manos Jugar con guantes A poder ser No tocaros la minga Si no la habéis Lavado las manos antes Ponerle la mascarilla A la Playstation 4 Para que Para que filtre Para que filtre Y si podéis compraros Una máquina de ozono Muy bien Seguro que os va a venir Fantástico para el futuro No seáis guarros Que eso ya sabes Que a la larga Siempre pesa Cuidaros mucho chicos Hasta la próxima Hasta luego